Chica de los... Chica de los... Chica de los... Y tú pa'nde vas? Yo... Yo voy pa' una fiesta con Félix Y esa fiesta donde es? Eso es en... Félix sabe... ¡Félix! A donde que es la... La fiesta? ¿Qué fiesta? No vas... ¡Tú siempre! ¡Tú siempre! Si tú sabes como yo soy, ¿para qué te me preguntabas? Eso digo yo siempre, tú sabes como soy ¿Para qué me preguntas? Eso es muy clásico de los hermanos mayores Cuando tú le dices como que Mamá, pero esto es que voy a la fiesta ¿Y dónde es? ¿Qué cosa? No sé Mira, yo era más fácil O sea, mis hermanos mayores no vivían conmigo Pero por ejemplo, yo iba con una amiga Y yo, mamá, vamos a una fiesta Y yo, ¿dónde? Aquí mismo en la barriada Aquí mismo está Margarita en calle Sexta Así, aquí mismo Aquí mismo está Margarita Mira, una vez me escapé No era pa' una fiesta Le dije a mi mamá que iba a manejar bicicleta Pero ella me dejaba, dije, ahí O sea, ahí anda me pudiera de ojo al Cristo Y me fui a darle, dije, la vuelta de la manzana de la barriada Y me metí en un trampolín en la casa de un vecino escondidas Y me hice una raspada aquí Tengo la marca, una cicatriz Que me caí y me raspé Y cuando llegué a la casa llorando Le dije que me golpeé con la bicicleta que me cayó encima Yo no sé cómo la bicicleta me cayó encima Oye, deja que Bianca te reciba ahora en la noche Oye, deja que llegues a la casa Bianca dice, ¿con qué? Era mentira Yo me acuerdo de eso ya Porque las mamás y los papás se acuerdan De todo De todo Quiero que sepas que a mí Mi mamá siempre me decía Como que ella no me dejaba agarrar pues taxi así solita Decía, no, pero ustedes están muy chiquitas Para andar cogiendo taxi Como que se van al cine No sé qué Que las lleve alguien O yo las llevo y yo las busco Pero nosotras queríamos andar de rebeldes Y un día Yo vengo así y yo le digo Mami, voy a estar ahí abajo en la casa de una amiguita Que no sé qué Y adivina quién venía en la curva así en el carro Y la Gladys montándose con todas las amiguitas en el taxi Digo, nosotros llamábamos de piquera Obviamente, tampoco era disque a lo loquito Pero mi mamá dice que Oye ¿A dónde vas? No, no, es que la estaba despidiendo Chao muchachas Que les vaya bien No sé qué ¡La agarraron! ¡Me castigaron! ¡Me castigaron! ¡Bien hecho! ¡Ay no! Muchas anécdotas Mamá, te quiero Como estas Vamos a hacer Oye, deberíamos hacer pronto un Facebook Live Pero contando nuestras anécdotas cuando éramos así chiquitas Me parece Estoy Yo creo que cada una del colegio Hay cosas así locas Anécdotas de colegio Y que usted también nos pueda compartir las suyas Así que vamos a ver si hacemos algo por ahí Y nos comunicamos con ustedes también a través del Facebook Live Pero chicas... ¡Gracias!